La misma suerte corrieron dos motociclistas al ser embestidos por un vehículo en los semáforos de la CST. Los dos son gestores, cumplían con sus labores, se movilizaban en la misma dirección y con el casco abrochado, cuando repentinamente fueron colisionados por un vehículo conducido por Sonia del Carmen Cerda Ruiz. El policía me dio la preferencia para que siguiera en marcha y el carro te tiró la roja. Sí, yo trabajo para el laboratorio Maculada Concepción, que queda en la Plaza Linda Vista, para esa empresa de trabajo. ¿Cuánto tiempo tenés de andar en moto? Yo tengo un rato, ya tengo como unos ocho o nueve años de andar trabajando en moto. El más delicado fue César Augusto Gutiérrez. Bismarjo César Linaz Loaiziga, a pesar de los golpes, logró ponerse en pie. Gracias a Dios está bien. Gracias a mi padre celestial me protegió, ya no era mi momento todavía. Y luego, primeramente, gracias a mi Dios, me protegió. Y espero que mi compañero que venía atrás, otro compañero, otro señor, se mire que está golpeado. Porque no se lo puede, no se lo pone. En los últimos días se han registrado en el país aparatosos accidentes de tránsito que nos deben de llevar a la reflexión que en casa no se espera alguien. Con cámara de Justin Morales, en Crónica TN8, Dalila Álvarez.